una de las preguntas más importantes en este momento pero en cualquier momento del mercado es poder interpretar de manera correcta cuál es el timing del mercado cuál es la fase en la cual se encuentra el mercado en este momento o en el momento en el cual lo estamos analizando llevamos ya varias semanas de una grave crisis provocada por por este virus que tiene paralizadas a muchas economías este esta crisis de la economía real lógicamente se ha visto reflejada en los mercados y esto se debe convertir en algún momento en una oportunidad en el siguiente vídeo explicaremos cuáles son las distintas fases del mercado esto es muy importante que lo comprendamos lo suficientemente bien así que quédate hasta el final y comenzamos hola qué tal los saludo les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo como siempre si este tipo de tutoriales si este tipo de vídeos te aportan valor déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho como dije al principio es muy importante saber valorar y saber calibrar cuál es el timing en el cual nos encontramos porque lógicamente nosotros podemos tener la idea correcta acerca de en dónde invertir pero también tenemos que valorar lo suficientemente bien cuando contestamos a la pregunta cuando invertir tenemos que responder a dos preguntas en qué invertir y cuándo invertir y esto hace referencia al timing correcto estoy completamente seguro que una de las maneras más fáciles pero también más efectivas para llegar a contestar de manera correcta esta segunda pregunta es entendiendo cuáles son las distintas fases que nos ofrecen los mercados en cada momento entendiendo cuáles son las fases del mercado podremos llegar fácilmente a la conclusión en qué fase se encuentra ahora mismo el mercado y ya que en este momento hoy es el día miércoles 22 de abril del año 2020 pero este análisis que voy a realizar a continuación te servirá como plantilla para interpretar para valorar de manera adecuada a los mercados en cualquier momento del tiempo pero el hecho es que en este momento nos encontramos en medio de una crisis provocada por el coronavirus y que tiene paralizadas a la mitad de las economías en ese sentido nosotros podemos dibujar nosotros podemos interpretar a la primera fase del mercado como una fase de shock piensen en lo siguiente cuando se comenzaron a tomar medidas de cuarentena cuando mucha gente se comenzó a enfermar rápidamente cuando los muertos se comenzaron a amontonar en los hospitales cuando todos estos eventos comenzaron a ocurrir de manera rápida y a continuación muchas economías muchos países muchas sociedades comenzaron a tomar medidas de cuarentena que incluían que las personas no podían salir de su casa que incluían restricciones en la movilidad que incluían restricciones en la producción es decir restricciones hacia aquellas empresas o negocios que podían seguir abiertos y cuáles debían cerrar cuando todo este tipo de situaciones comenzaron a presentarse de manera muy rápida el mercado entró en shock y esta entrada en shock se representó muy claramente por un movimiento bajista muy potente en los mercados este movimiento en shock para la economía real fue representada por los mercados a través de una tendencia claramente bajista recordemos que antes de la caída en los mercados sobre todo los índices americanos venían mostrándonos una tendencia claramente alcista incluyendo la visita de nuevos máximos históricos se presenta esto del coronavirus con fuerza sobre todo en occidente y los mercados comienzan a caer pero comienzan a caer a través de un movimiento bajista vertical y rápido este movimiento bajista vertical y rápido metió rápidamente los precios de los activos financieros en situación de sobre venta y por ejemplo y esto ya lo hemos comentado en algunos vídeos de invertir aprendiendo rápidamente por ejemplo en los eeuu se comenzaron a perder millones de empleos hasta la fecha se calcula que la pérdida total de empleos se acerca a los 23 millones de nuevos desempleados solamente en las últimas cuatro semanas es un movimiento brutal es un shock para la economía y es un shock que fue representado gráficamente por los mercados financieros cuando ocurre este shock en la economía los gobiernos a través de los bancos centrales y a través del ejecutivo comienzan a implementar medidas de rescate para evitar la quiebra masiva de compañías y por lo tanto para evitar el despido masivo de personas entonces esta es la segunda fase tenemos una primera fase que es la fase de shock en la cual los mercados caen muy duro a través de un ascensor a través de un movimiento bajista vertical y rápido y tenemos ahora la segunda fase que es la fase de rescate los gobiernos y los bancos centrales inyectan toneladas de dinero en la economía de hecho en los eeuu se ha implementado algo que se conoce como el helicóptero financiero o el helicóptero monetario que es supongamos que pasa un helicóptero por arriba de las ciudades lanzando dinero eso es lo que está haciendo ahora mismo la reserva federal y también el gobierno de los eeuu está entregando un cheque a cada familia y un cheque adicional por cada hijo que tiene esa familia esta es la segunda fase la del rescate financiero claro estas inyecciones masivas de liquidez y estos paquetes de estímulos y estrategias de rescate económico propicia que los mercados financieros nos ofrezcan un movimiento alcista muy potente y este rescate por supuesto que lo que nos ocasiona o nos representa es una fase de recuperación que es precisamente la fase en la cual nos encontramos en este preciso momento tenemos aquí arriba comienza la fase de shock los agentes económicos entran en shock propicia este movimiento bajista y a continuación tenemos la fase de recuperación que es propiciada por los paquetes y por las estrategias de estímulo económico pero a continuación cuál es la fase que le sigue la fase que le sigue es la fase de la racionalización y pensemos de la siguiente manera por más paquetes de rescate y por más programas de estímulo económico las economías prácticamente al completo no están produciendo absolutamente nada muchas empresas están cerradas no están facturando y por lo tanto sus empleados están en casa y tampoco están haciendo nada y esto qué es lo que quiere decir que los beneficios de los los próximos trimestres por supuesto que no serán parecidos ni siquiera estarán mínimamente cerca a los beneficios de los anteriores trimestres y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que estamos en una fase de racionalización los agentes económicos después de caer que es lo que mostramos aquí al principio y ahora después de recuperarse después de que el precio de las acciones se recupera comienzan a racionalizar y comprensar lo siguiente las economías siguen cerradas no hay vacuna la gente sigue en cuarentena las empresas siguen quebrando los despidos siguen ocurriendo por lo tanto los beneficios de los próximos trimestres no ocurrirán se reducirán drásticamente o incluso la mayoría de las empresas podrían entrar en pérdidas o incluso muchas empresas algunas de ellas grandes empresas podrían enfrentar peligros de liquidez y por lo tanto la seria posibilidad de entrar en bancarrota esta es una fase de racionalización cuando la realidad se comienza a imponer porque además pensemos de la siguiente manera el gobierno de los Estados Unidos le entrega un cheque a cada familia y un cheque adicional por cada hijo pero las familias no van a salir de viaje las familias no van a moverse en auto las familias no van a comprar no van a comprar ropa no van a ir al colegio no van a comprar joyas no van a ir al centro comercial no van a ir al cine las familias gastarán lo básico entonces este cheque se convierte en un cheque de sobrevivencia pero no en un cheque que haga mover a la economía porque de hecho las empresas están cerradas esto es una fase de racionalización cuando la realidad se comienza a imponer y cuando la realidad se comienza a imponer si estamos justo en este momento de la racionalización justo aquí si esta hipótesis que yo estoy exponiendo es la correcta entonces muy seguramente los precios de los activos financieros están en un punto de toma de beneficios están en un punto propicio para iniciar un nuevo movimiento bajista entender estas tres fases es importante porque nos alejará primero que todo de las emociones de las emociones los activos están subiendo muchas personas emocionan y creen que este ya es el momento de comprar vamos a volver a máximos históricos cuando la realidad es lo que es la mitad del mundo está paralizado no está produciendo no está facturando los beneficios van a caer el desempleo va a subir etcétera 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 todo esto combinado nos llevará seguramente a una recesión y esto podría tardar todavía muchísimo tiempo antes de siquiera poder pensar que volvemos a la normalidad en términos económicos si estamos en una fase de racionalización esto lo que quiere decir es que en este momento estamos en el preámbulo de una nueva caída en los mercados financieros espero que este vídeo les sea de utilidad que nos permita valorar lo suficientemente bien cuál es el timing en el cual nos encontramos y por supuesto tomar mejores decisiones de inversión aprovecho esta oportunidad para invitarlos a nuestro seminario en vivo y online cómo invertir con cfds un seminario 100% práctico 100% basado en la experiencia aprenderemos a manejar el apalancamiento aprenderemos a utilizar derivados financieros y aprenderemos a utilizar un tipo de estrategias que son idóneas sobre todo cuando nuestro capital es pequeño y tenemos que reducir los riesgos al mismo tiempo que aumentamos nuestras probabilidades de éxito en los mercados si te quieres unir si quieres participar te dejo un link aquí debajo revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti te apuntas y nos vemos el 5 de mayo en este momento estamos en promoción de preventa que incluye otro seminario gratis así que mi sugerencia es que te apuntes cuanto antes nos vemos el 5 de mayo y muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención nos vemos hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!